Aquí siempre es un recibimiento un poco estil, es normal, yo me fui de la manera que no fue la mejor por mi parte y yo entiendo y respeto siempre a la futura que vengo porque es lógico, descendimos yo de decidirme y es normal que la futura esté contenta de ese aspecto conmigo y hay que respetarlo siempre. Espero que no sean de permanencia, pero bueno, yo creo que son de los equipos que tenemos jugadores para estar en mitad de la tabla tranquilos, no creo que podamos ahora mismo aspirar a más ninguno de los dos y bueno, yo creo que el Betis se va a salvar bien, se va a salvar fácil, tiene grandes jugadores y yo creo que nosotros vamos a estar ahí también, en el momento que rompamos esta dinámica tiraremos para arriba seguro.